lo que más me ha gustado de esta cámara es su cámara frontal ya que podemos graduarla hacia arriba hacia abajo en cualquier posición y lo mejor de todo es que se ve estupendamente a una resolución de 4k hola a todos en este vídeo vamos a ver un nuevo aparato de carpuride o carpuride como queráis llamarlo y es que esta vez nos trae a diferencia de las anteriores una pantalla en formato panorámico ideal sobre todo si lo colocáis en el salpicadero porque ocupa menos vamos a verlo como siempre todo bien empaquetado y embalado para que no sufra lo primero que encontramos la pantalla en su funda de plástico y muy buena primera impresión la verdad tenemos aquí en la parte trasera lo que sería la cámara que miraría para el salpicadero y es que recordar que esto también va a servir de dash cam para que podamos grabar todo lo que ocurra delante del vehículo por si hay cualquier cosa ya no es persona tiene ranuras de ventilación tanto la parte baja como la superior y aquí también tenemos el botón de encendido y aquí en la parte izquierda pues tendremos varias salidas una de ellas es una tarjeta microsd la cual ya viene incluida una entrada de vídeo que sería para la cámara trasera una salida jack de 35 supongo que será de audio y una entrada tipo c usb la pantalla también tiene dos orificios uno aquí y otro aquí que probablemente será entrada de micrófono para el tema del audio y el manos libres en la parte trasera baja derecha tenemos también un botón de reset para resetear el dispositivo y aquí que es donde se va a enganchar el dispositivo según el tipo de adaptador que queramos utilizar como os voy a enseñar ahora y es que aquí nos viene todo para que podamos montarla lo primero pues el adaptador con entrada usb tipo c que es la que le va a dar corriente y con esto pues lo conectamos a la toma del mechero del coche una cámara que sería para colocar la parte trasera que además está muy bien porque trae un soporte que se gradúa lo veremos ahora más detenidamente y que lo podríamos pegar o adornillar en la zona deseada trasera el cable que trae es muy largo ya por experiencia propia digo que vais a poder pasarlo por todo el borde del coche para poder conectarla sin problemas también tenemos este adaptador que sería para colocarlo en el salpicadero nos viene con una cinta de doble cara con lo cual sería colocarlo aquí y ya ponemos el este especie de retrovisor digamos pantalla lo pondremos colocado aquí además tiene la opción de poderse graduar tanto en altura un poco como también lo que sería la inclinación otro soporte tipo ventosa el cual podemos utilizarlo poniéndolo en una superficie plana donde se puede utilizar como ventosa y demás este es un brazo basculante vamos digamos un brazo flexible que podemos colocarlo en distintas posiciones dependiendo de dónde la coloquemos también otra aquí lo que sería la entrada de audio que esto será probablemente la salida de perdón que sería para conectarla pues si tenemos radio en el coche pues con algún otro tipo de entrada poder que el dispositivo se reproduzca directamente y también tenemos esta base plana por si tenemos un salpicadero que no sea completamente plano y queremos colocar pues esta ventosa en el salpicadero colocándolo de esta forma pues nada se quedaría todo a la superficie plana y no había problema por último no se incluye el manual de instrucciones el cual pues viene bastante completito eso sí en inglés pero viene lleno de fotos lo cual es muy intuitivo y vais a poder utilizarlo fácilmente aunque no sepáis idiomas la manera de graduarlo las maneras de colocar todo el dispositivo donde conectarlo etcétera etcétera como es algo sencillo pero simplemente con la foto vais a poderlo todo ver bien también tenéis una dirección de email de soporte y deciros que ellos siempre responde lo bueno de esta empresa es que es una empresa seria que ofrece dispositivos de calidad y además con su servicio técnico pues nada vais a poder resolver cualquier duda que tengáis o cualquier problemilla que pueda surgir el movimiento y encendido es muy rápido si lo conectamos ahora mismo lo conectado veréis que se enciende muy pero que muy rápido esto será igual cuando pongamos el contacto del coche pues se encenderá exactamente igual de rápido que ahora unos segundos después escuchamos eso tiling diling y listo ya el vehículo digamos estaría grabando incluso con la tarjeta como aquí vemos que tiene el simbolito de grabar grabaría en la dash cam veamos las funciones principales tenemos la casita que iríamos siempre a este menú tenemos también lo que sería el brillo que podemos ponerlo en modo automático como veis se regula en función de la luz que tiene por la parte trasera va bajando se pone exactamente a la luz que se tenga que poner y si lo queréis poner el manual como en este caso para que se vea mejor en el vídeo pues también lo podéis poner aquí otro tenemos otro menú que sería para el tema de bluetooth para la emisión tenemos aquí para que serían las cámaras que como veis pues ahora mismo tiene la cámara de aquí y si tenéis conectada la cámara trasera también igual se ve estupendamente esta cámara es más como veis aquí es más como veis aquí graba a 4k a ultra hd una resolución vamos buenísima y hasta ahora me atreveré a decir que es la das cam que he visto con mayor calidad de imagen que he podido encontrar aquí arriba se nos mostrará si está grabando lo que sería también para la memoria que imagino que es cuando está la tarjeta de memoria metida el tema de bluetooth si está conectado o no y esto que sería imagino para el wifi o la emisión de audio también tenemos también aquí para lo que sería el reloj también lo estaríamos viendo mientras pues no estemos utilizando la pantalla si lo tenemos en el menú principal y luego tenemos la opción de carplay lo cual tendremos cambiar al modo carplay si tenemos un iphone pero podemos elegir entre todos ellos tenemos carplay android auto que es como está ahora mismo airplay android cast música bluetooth y vídeo wifi son las mismas opciones que tenemos aquí en el menú principal en cuanto a la salida de audio como vemos a través de bluetooth podemos emitir música desde este dispositivo o también la podemos emitir a través de fm con lo cual sería sintonizar las radios escuchar en el coche o también tenemos el auxiliar que sería conectar el cable que viene de audio para conectarlo a la entrada de audio del vehículo y también tenemos el altavoz que sería el altavoz propio ya que esto aquí incluye se ve aquí en la parte baja no sé si se distingue la cámara pero ahí tiene también un propio altavoz aquí en reproducción podemos ver los vídeos que ya se han grabado previamente estos vídeos que estáis viendo aquí pues es de la prueba que estuvo haciendo sobre la grabación pues se grabarían también automáticamente aquí incluso lo que estamos hablando ahora gracias al sonido aunque se ve el fondo negro también se grabaría estupendamente el caso de foto que sería digamos también para si pilla algún que otro movimiento pues aquí hizo una foto también sobre lo de que detectó el movimiento en este caso igualmente estaba de pruebas y vídeo bloqueado que sería pues un vídeo que se graba digamos para que no se borre en caso de que tengamos un accidente o algún golpe fuerte que reciba el vehículo pues aquí se graban también los vídeos para que no se puedan borrar el modo de bucle es decir esto va a ir grabando siempre va a ir borrando el antiguo pero las cosas que sean tipo alarma tipo movimiento de emergencia se grabarían aquí tenemos que borrarlo manualmente por último tenemos el apartado de configuración y tenemos protector de pantalla el puesto de conducción por si tenemos un coche inglés pues tendremos que poner aquí en todo caso derecho pantalla dividida por si queremos que se muestre de otra forma es decir aquí por ejemplo el mapa cuando tengamos conectado android auto upper carplay o si queremos el mapa en pequeñito si queremos que se vea pues a la derecha la que sería la imagen reproducción de música o sea vais a poder elegir según lo que más guste una visión u otra el brillo lo que es indicado pues tenemos del brillo mínimo al máximo lo podéis graduar y el ajuste lo podéis poner manual o automático botón auxiliar que aquí nos dice abrir o cerrar y borrar conexión si queremos reiniciarlo todo y borrar todas las conexiones que haya habido hasta ahora en cámara el segundo apartado pues podemos grabar el formato de la cámara podemos elegir si queremos que grabe pues 720 a 1080 el tiempo de segmento de un minuto de dos minutos de cinco minutos cada vez que tenga pues una sensibilidad digamos o que tenga pues un bucle digamos va a ir grabando en función de lo que le digamos en un periodo u otro la sensibilidad de colección pues esto sería en alto o bajo en imagino que será en medio o sea que sería el medio digamos la sensibilidad de cuando el coche reciba algún tipo de golpe si queremos que grabe el audio no abrir es que si cerrar es que no esto no está bien introducido vamos se entiende por lógica la imagen del espejo retrovisor si queremos que se vea así o así pues sí que girarlo en plan digamos retrovisor porque podemos utilizar esto también como un retrovisor con la cámara trasera si tenemos un vehículo cerrado por ejemplo es ideal pues para caravanas o algún vehículo mixto o furgoneta que tengamos el cristal data está tapado pero podemos poner en modo retrovisor y vemos todo lo que sería la parte trasera una cosa que ya he hecho yo en un dispositivo similar cuando me mudé y luego tenemos aquí también la calibración inversa que sería para calibrar la cámara trasera que está muy pero que muy bien porque podemos en este caso graduar todas las líneas en función del coche que tengamos y tenemos la cámara más a la derecha más a la izquierda podemos graduar esta línea para saber en todo momento hasta dónde aparcaríamos eso sí tenemos que conectar lo que sería la cámara trasera el tercero y último minuto sería el de sistema aquí tenemos para elegir el idioma que está en español todos los recordatorios si queremos que suene o no al momento de encender el aparato imagino que será la configuración de la hora también y del tiempo información del almacenamiento nos dirá ahora mismo cuánto hay disponible 58 gigas de 59 o algo siglo que pone 5 tiene con 51 que sería el máximo podemos formatear la tarjeta y borraríamos exactamente todo lo que tengamos hasta ahora por si queremos reiniciar digamos todas las grabaciones reinicio de fábrica para iniciar el aparato y la versión del firmware por si queremos pues no se esperamos si hay algún tipo de actualización o algo que en este caso supongo que es del 1 de abril de 2024 es la versión más reciente y obviamente pues no creo que haya ninguna más reciente actual que si la hubiese pues podríamos también actualizar el dispositivo vamos a hacer la prueba de android auto para que veáis cómo se ve nos vamos a android auto las que nos dice que le demos a lo que sería abrir la conexión del dispositivo y busquemos este dispositivo encendemos el bluetooth y aquí en la parte baja vemos que pone capulite 3 no sé que 33 dc que es lo que pone aquí debemos a vincular y automáticamente se debería de vincular y ahora ya pasamos a ver lo que se indicaría aquí vemos lo que es la cámara delantera esta que tenemos aquí delante en la parte derecha y en la parte izquierda tenemos por ejemplo pues abierto el ways por lo cual podemos utilizarlo también como un navegador lo controlaremos como cualquier otro dispositivo de android auto si nos vamos aquí abajo a la izquierda pues tenemos acceso a todas las aplicaciones que estén disponibles y compatibles pues con nuestro vehículo y el momento que queramos salir pues dándole a salir iremos al menú principal lo mismo será para utilizarlo con carplay o art play ya dependiendo de lo que sea compatible vuestro teléfono para que se reproduzca o emita la imagen aquí dentro y por último veamos qué tal funciona esto en el coche lo montaremos y haremos algunas pruebas el soporte más flexible y que podéis graduar mejor sería este el de la ventosa bien podéis colocarlo directamente si tenéis un salpicadero plano o en el caso de que no podéis poner el soporte que os trae ya también que se pega directamente al salpicadero y se os queda esa superficie plana su montaje es sencillo al igual que el otro soporte que también nos viene incluido será simplemente ponerlo el clic hacia arriba y luego pues apretarlo en función de la posición que queramos la segunda pieza imprescindible sería la toma de corriente el cable usb tipo c lo conectamos al dispositivo y luego tenemos esto que iría a la toma de 12 voltios lo bueno que tiene una salida usb con lo cual podemos conectar también el smartphone a modo de carga si sólo tenemos una única salida de 12 voltios el aparato se enciende en unos instantes pero sobre el funcionamiento de la pantalla las funciones ya os la he enseñado antes desde aquí vais a poder modificar prácticamente todo una de sus funciones más interesante es la de emisión de sonido a través de fm si tenemos conectado cualquier dispositivo bien sea pues un usb o bien si tenemos también conectado el móvil con android auto podremos emitir con señal fm y lo reproduciremos en la radio del coche digamos que la pantalla se convierte en una antena de radio que emite cierta señal fm y la radio de nuestro coche sintonizará esa señal para poder reproducir el sonido del aparato lo que más me ha gustado de esta cámara es su cámara frontal ya que podemos graduarla hacia arriba hacia abajo en cualquier posición y lo mejor de todo es que se ve estupendamente a una resolución de 4k en definitiva me parece un dispositivo ideal gracias a este nuevo formato que ofrece ahora car purite en este caso pues un poquito apaisado es ideal para poder el salpicadero en las otras opciones pues quizás queda la pantalla mucho más levantada en ciertos vehículos tengamos el salpicadero algo más alto de esta forma no va a estorbar prácticamente nada poder utilizarlo como retrovisor poder utilizarlo como dispositivo multimedia para android auto reproducción de música etcétera etcétera y todo con la gran calidad que nos ofrece car pura es que yo os digo varios dispositivos he tenido en mis manos y todo funcionen a la perfección una pantalla que se ve estupendamente incluso mejor de lo que estáis viéndolo en pantalla y que a pesar de que haya mucha luz en el exterior o en el vehículo se va a ver estupendamente el enlace de compra como siempre te lo voy a dejar debajo en la descripción y a ti que te parece este dispositivo déjamelo escrito debajo y si te ha gustado el vídeo dale al me gusta suscríbete y comparte un saludo y nos vemos en el siguiente Dacialízate